...machismo, desigualdad. Están por todas partes, y aunque se manifiestan de forma diferente en distintas partes del mundo, atacan fuertemente la vida de trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios, campesinas y campesinos, y de quienes experimentan el impacto de la desigualdad social. Mientras tanto, hay una minoría de personas que se benefician de la devastación. El sistema capitalista no tiene respuestas para estas crisis. Sus políticas son huecas. En lugar de buscar una manera de alimentarnos y alvegarnos, los capitalistas construyen vastas maquinarias de destrucción. Intentan dominarnos con armas, pero también con ideas. Tratan de convencernos de que sus puntos de vista son los correctos. Pero nosotras y nosotros, la vasta mayoría de los habitantes del planeta, no hemos renunciado a la posibilidad de un futuro. Esperamos algo mejor que esto. Un mundo más allá de las ganancias y los privilegios. Un mundo más allá del capitalismo y del imperialismo. Un mundo que cante la canción de la humanidad. Nuestros corazones son más grandes que sus armas. Nuestro amor y nuestra lucha superará su codicia y su indiferencia. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se lleva el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Aquí, aquí tenemos un pasado Aquí tenemos un pasado Y un presente Y un presente Y en la lucha Está nuestro futuro de victoria Y en la lucha Está nuestro futuro de victoria Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Aquí nos encontramos Aquí nos encontramos En Argentina En Argentina Me gusta mirar al hombre Plantado sobre la tierra Como una piedra en la ribera Nada más Alguna gente se muere Para volver a nacer Y el que tenga alguna duda Que se lo pregunte al Che Si los malos tiempos Hacen una parte de la realidad De la realidad Oh, oh Yo sabía bien Que ibas a volver Ibas a volver De cualquier lugar Porque el dolor Como un imán Que los une cada día Verdad, memoria, justicia Verdad, memoria, justicia Verdad, memoria, justicia Verdad, memoria, justicia 30.000 compañeros y compañeras Desaparecidos Presente Ahora Y siempre Ahora Y siempre Había una vez Un país Con nombre de mujer Donde la muerte Andaba suelta Persiguiendo los sueños Acorralando la vida Y los sueños Y la vida Tuvieron que aprender Cómo enfrentar a los verdugos Las madres Salieran a buscar a sus hijos Llevaban impresas en la piel La desesperación Y el amor Y de allí Les nació el coraje La primera vez Fue el sábado 30 de abril De 1977 Completa esta semana 45 años Convirtieron al dolor Y las lágrimas En acciones La parálisis Y el miedo En lucha Cada jueves Como siempre Las madres Siguen circulando sueños Tejiendo solidaridad Y alumbrando la vida Porque las madres Son las únicas que Caminando en círculo Avanzan Y al que no le gusta Se jode Se jode Unida De los trabajadores Darío, no lo entenderías Podemos dedicarte las palabras más amorosas Y ni nos conocíamos ¿Cómo te explicamos Que desde que un cobarde Decidió Pasarte a la inmortalidad Hay toda una generación Que se identifica con la lucha Por la vida digna? El 26 de junio de 2002 Las rebeliones La masacre El fuego Los escraches La desobediencia La organización Las asambleas Sentir lo más hondo La desigualdad Hacia el otro Y la miseria Del terrorismo neoliberal El hambre Las ollas populares El puente puerredón Todo Nos recuerda a vos Y ni siquiera Nos conocimos Darío Vamos a gritar tu nombre Y el de Maxi Siempre Sembraste amor Y compromiso En cada pibe En cada piba Con la que jugaste Cantaste Compartiste Un plato de comida Y acá estamos Esos Esas Esos niños Y niñas Darío Escribiéndote Confundiendo Con recuerdos Los sueños Sin haberte conocido Extrañándote En el puente No hace frío En nuestras casas Si Por eso este 26 En alguna olla Te seguiremos invocando Luchamos por el pan Pero también por lo bello Olor a goma Quemada Viene De los barrios De la bruna Llama al bombo Y el piquete Corta la ruta Llamarada Y humo negro Crece Y trichispa Y reverberos Con perfiles De semillas Los piqueteros Una mujer Una mujer Piel y huesos Marcha Y en sus pechos Con sufridos Mamá mandando Otro hambriento Recién parido Para mi pueblo argentino Salud La libertad La libertad El trabajo La dignidad De los libres Del sur Que tantas veces Cantamos Aquí tenemos un presente Aquí tenemos un presente Y un pasado Y en la lucha Está nuestro futuro De victoria Y en la lucha Está nuestro futuro De victoria Aquí tenemos un pasado Aquí tenemos un pasado Y un presente Y un presente Y en la lucha Está nuestro futuro De victoria Y en la lucha Está nuestro futuro De victoria Los últimos años Han sido muy difíciles Para los pueblos De nuestra América Años de luchas Retrocesos Resistencias Pero también De victorias En la tercera Asamblea de ALBA Los movimientos sociales Y organizaciones políticas Del continente Vamos a encontrarnos Y a trazar el camino Para que unidos Y unidas Sigamos escribiendo Nuestra historia Síguenos por nuestras Redes sociales Para conocer más De este encuentro ALBA Movimientos Rumbo a la tercera Asamblea continental Una oportunidad Inédita Y privilegiada Que tenemos Al estar aquí Después de este Tiempo Que nos ha impuesto La pandemia Bajo capitalismo Yo creo que nosotros No podemos separar Esta situación Que parecía Solo de salubridad Tan fácil Para resolver Desde la colaboración Y la solidaridad Desde el mundo En que estamos viviendo Para algunos Para algunos Para algunos de nosotros Que ya pasamos De algunos años También es un momento Muy emocionante No puedo olvidar Que en los días Entonces tengo Entonces tengo Dos albas Ustedes Y mi hija Y por eso Es un día Muy especial Ahorita Escuchamos A León Tengo un riesgo En esa tremenda Emotiva Canción Que nos trae La memoria Y que metafóricamente De los que tenemos De los que tenemos Más de 55 Cuando teníamos Como dice León Clavado en la memoria A las bestias De aquel infierno Resulta que las bestias Regresan Hay un amigo Que le llamaba A estos tiempos Los tiempos Del capitalismo Cínico Y entonces Alguien del público Cuando daba La charla Frank Inkelhammer Alguien le dice Pero son unos Bandoleros No tienen ética Y él dijo Si, si tienen ética Estamos viviendo En un mundo Gobernado Por la ética De la banda De ladrones Y en este Neoliberalismo Que algunos llaman Como las telenovelas De 3.0 Viene acompañado De un fenómeno Inédito Uno La guerra De las emociones Que en régimen De posverdad Se da En el mundo De las redes Digitales Dos La violencia Inusitada Que no tiene Otro modo De ser Cuando un sistema Mantiene una lógica Sacrificial Que para reproducirse Asesina A lo que son Sus fuentes De sustento Los seres humanos Y la naturaleza Y esa violencia Inusitada Viene Cargada De lo que nadie Sospechaba De los mayores De 55 De Fascismo Entonces Hoy por la tarde A las 3 de la tarde Después que almorcemos Acá al lado Cada uno de ustedes Tiene una credencial Y el que no lo ha hecho Se acredita Y tiene un número Con una comisión Y en esas comisiones Hoy en la tarde Desde nuestras experiencias Desde nuestros lugares Que venimos Desde las visiones De nuestras organizaciones Vamos a trabajar Un análisis De esta realidad Que estamos viviendo Porque Nosotros tenemos Bases Para la unidad De acción En la lucha En nuestra América Y en el ejercicio Internacionalista Porque también tenemos La plataforma política Acá De la Asamblea Internacional De los Pueblos Pero esas bases Para nuestra lucha Tenemos que actualizarlas A partir de un Diagnóstico De cómo Dar La batalla Anticapitalista Antipatriarcal Anticolonialista Antirracista En defensa De los derechos De la naturaleza Y en afirmación Del valor supremo De la vida Con mucha precisión Para de ese diagnóstico Entonces También actualizar Nuestros ejes de lucha Y tenemos el privilegio Hoy Para nutrir Solo para nutrir Ellos no van a traer Ninguna verdad Solamente van a nutrir Van a darnos insumo A tres compañeros En las condiciones Que estamos De tanta iluminación No vamos a poner El video De Pedro Estedile Cuando tengamos Electricidad Otras pantallas Vamos a poner Y vamos a A disfrutar De la sabiduría Del movimiento Sin tierra En la palabra De su líder Histórico De Pedro Estedile Pero Aquí en el panel Tenemos a Nalu De la marcha mundial A BJ De la asamblea internacional De los pueblos Y a un queridísimo hermano Que es Camil Charmer Entonces a mi me gustaría Darle la palabra Para que nos traiga En 15 minutos Cosa muy difícil En Camil Muy difícil Que Camil Quizás En esta tercera asamblea Logre en 15 minutos Traernos Algunos insumos De esta cosa Que yo He descrito así Con algunas metáforas Que es el mundo En que estamos En que contexto Estamos Algunos sobreviviendo Muchos resistiendo Y muchas Y muchos luchando Camil Charmer De Haití Perdón Perdón Tengo un Un Asunto Camil Que tú me vas a disculpar Que tiene que ver Con la salud De nuestra ecumenía Cuando hoy por la mañana Dieron la bienvenida Del evento Factor el reconocimiento A las organizaciones Argentinas Que están aquí presentes Y que han colaborado En la organización Frente Patria Grande Un aplauso Movimiento Movimiento Nuestra América Frente Popular Darío Santillán Movimiento de Trabajadores Excluidos El Movimiento de Trabajadores Excluidos En el ámbito rural Movimiento Evita Movimiento Evita Sindicato de Canillitas Pariendo una nueva sociedad Abriendo caminos Movimiento de Participación Estudiantil Nuestros compañeros y compañeras De la OLP Resistir y Luchar Movimiento Nacional Campesino Indígena El MOI El Movimiento de Ocupantes Inquilinos Y el Movimiento Territorial De Liberación Otro aplauso Para nuestros anfitriones Me acompaña Aquí también Claudia de la Cruz Somos hippies En el Comunismo Yo soy hijo de Pastor Bautista Aunque dice María del Carmen Que mi padre es Dios Y yo soy el diablo Y ella es pastora también En los Estados Unidos Y militante revolucionario Muy buenas tardes Compañeras, compañeros Es un inmenso placer Estar con ustedes En este espacio fundamental Para definir nuevas estrategias De lucha Y yo quiero empezar Y saludando por supuesto A todas las organizaciones presentes Y también a los panelistas Que me acompañan Y que van a compartir La difícil tarea de hablar En 15 minutos Así que yo voy a resumir Lo que había preparado En tres consideraciones Primero vamos a ver Que por supuesto Estamos en la coyuntura De aceleración Del proceso De la crisis estructural Del sistema capitalista Y esa aceleración Lleva algunas características Muy importantes Para nuestras luchas Para nuestras luchas En la segunda consideración Es que vamos a hablar Del Caribe De la importancia De los pueblos del Caribe En esta lucha Y finalmente Yo voy a hablar De un elemento Que me parece fundamental Que es la pedagogía De las revoluciones Como hacer Dialogar Los procesos Revolucionarios Para que podamos Definir Nuevos caminos Porque pensamos Que La construcción De una revolución Socialista Es la única Respuesta De los Que los pueblos Pueden Hacer Para enfrentar La crisis actual Así que Por supuesto Sabemos Que Estamos En un momento De aceleración De la crisis Estructural Del sistema Capitalista Todos sabemos Lo que pasó En el 2007 2008 Con el estallido De esa gran Crisis Financiera Que se transformó Rápidamente En una crisis Global Y una crisis Múltiple Una crisis Interconectada Una crisis De civilización En los momentos Que estamos Viviendo A partir Del 2020 Con la crisis Del COVID Que Entró Dentro De la crisis General Y acrecentó Las dificultades De Funcionamiento Del sistema Capitalista Estamos en un momento Donde La homeostasis Funcional No está asegurada Y eso se manifiesta A través De La crisis Del endeudamiento Y crisis Del endeudamiento Que Toca De En varios Varios elementos Los países Del centro Y los países Del sur La crisis De los sistemas Políticos Electorales Que cada vez más Tienen Menos Legitimidad Donde se evidencia La plutocracia Que dominan Esos sistemas Por supuesto La continuidad De la Dramática Polarización De los recursos De los ingresos Con el aumento Del hombre De la miseria Y de la desesperanza De los pueblos Y en ese sentido Todo eso Está dentro De tres Grandes Contradicciones La contradicción Capital Trabajo La contradicción Entre países centrales Del sistema Capitalista Y países Periféricos Y la contradicción Capital Vida Donde El capitalismo Está destruyendo Las fuentes Fundamentales De reproducción De la vida En el planeta Y Todo eso Se está Manifestando También Dentro De una Creciente Indignación De los pueblos Indignación Manifestada Por múltiples Procesos De Movilizaciones Que en algunos casos Llegaron a movilizaciones De carácter Insurreccional Que no solamente Están protestando Contra La dramática Situación Que viven Los pueblos Pero también Que cuestionan Cosas Que habían aparecido Como un proceso De naturalización De la vida Política Y hay una Larga lista De esos Sublevamientos En esos continentes En Colombia En Ecuador En Haití En Centroamérica En varios países Y por supuesto Esa creciente Indignación Esa Diversificación De las luchas De las formas De las modalidades De lucha Por ejemplo En nuestro continente Nunca habíamos tenido Tantas luchas Contra la Mega minería Con algunas victorias Significativas En Centroamérica Y también A nivel De Argentina Y de Chile Y Y por supuesto Esa indignación Y estas luchas Que Toman un carácter Preinstruccional Necesitan Nuevas Modalidades De articulación Porque A pesar de ser Luchas Muy potentes Que cuestionan El meollo Del sistema Pero Quedan Muchas veces Dispersas Sin una Articulación Dentro De un proyecto Socialista ¿No? En ese sentido También Vemos que Dentro de esa crisis Como respuesta A la caída De los sistemas Democráticos Burgueses Hay un aumento De la extrema derecha Y un apoyo A la construcción De nuevas Nuevos partidos De extrema derecha Como respuesta A la crisis Y Esa Violencia Del Sistema Capitalista En crisis Se expresa Por ejemplo En nuestra región Con Lo que Conocemos Como Las agresiones Permanentes Contra los pueblos Lo que hemos llamado Las guerras Híbridas Bloqueos Contra Cuba Contra Venezuela Apoyo A construcción De partidos De extrema derecha Destrucción Violenta Del Estado En Haití Y Rupturas De las cadenas Comerciales De Almas De De suministro De productos Básicos Y También Un elemento Muy importante Es que Toda esa crisis Está acompañada De una caída Acelerada De la hegemonía Norteamericana Terminó De manera Muy clara El sueño De unipolaridad Que Estados Unidos Tenía Después de la caída Del muro de Berlín Y los Fracasos Del ejército De Estados Unidos En Siria Y en Afganistán Y la Debil respuesta A la guerra En Ucrania Son elementos Importantes De esto En ese sentido En ese contexto De lucha Acrescentada En ese contexto De indignación Creciente De los pueblos Es fundamental La necesidad De la construcción De procesos Revolucionarios La necesidad De la articulación Entre las luchas Y En ese sentido El espacio Del alba De los De los Movimientos Del alba Es un espacio Fundamentalmente Importante Y Y en esa construcción Quiero Subrayar Un elemento Que me parece Fundamental Que es la Imprescindible Construcción De lazos Nuevos Entre movimientos Revolucionarios Que pueden Juntar Los procesos De resistencia Y de lucha En el Caribe Con el continente Porque muchas veces Hay procesos Separados Aislados Donde Vemos El Caribe Muchas veces Con un elemento Singular Y aparte Y quería Insistir Esa es la segunda Consideración Sobre el hecho Que el Caribe Como decía Hong Bosch Como frontera Imperial Juega un papel Muy importante En el proceso De acumulación Capitalista Global Y vemos En la región Caribeña A pesar de Pequeños Países De territorios Muy pequeños En términos Demográficos Y de extensión De superficie Vemos una gran Concentración De fuerzas Militares De todos Los imperios Y el mantenimiento De sistemas Coloniales De siglos Anteriores Hay que Subrayar Que El Caribe Fue la primera Zona Conquistada Por el capitalismo Europeo Y que se Resirió De base Y de retaguardia Para someter A nuestra América Y en ese Sentido El Caribe Sigue jugando Un papel Estratégico En el Proceso De acumulación Capitalista Voy a señalar Muy rápidamente Algunos elementos Porque no hay tiempo Primero El Caribe Es una zona Estratégica De tránsito De circulación De mercancías Con la Explosión De la producción Industrial En Asia El tránsito Entre Atlántico Y Pacífico Es una Un elemento Fundamental En el proceso De reproducción De la dominación De las Transnacionales También También Se ha convertido El Caribe En reserva De mano De obra Barata Y En el Caribe Se da una Pugna Decisiva Para el siglo XXI Para el control De los recursos Biológicos Endémicos Del mar Caribe Y también En la región Caribeña Tenemos una Concentración De paraísos Fiscales Pero un elemento Central Para la Especificidad De esta región En el proceso De lucha Global Es que Nosotros Pueblos Caribeños Somos Pueblos Rebeldes Que sabemos Construir Revoluciones Anticapitalistas Hablamos Por ejemplo De la revolución Haitiana De 1804 Que fue Una revolución Única Con Contenido Muy amplio Para cuestionar El proceso De acumulación Capitalista Una revolución Antiesclavista Una revolución Anticolonial Una revolución Antiracista Y también Una revolución Antiplantación Que era El modelo Económico De dominante En esa época La revolución Cubana De 1959 La revolución Bolivariana Que Tomó un curso Decisivo Con 2004 Y la creación Del ALBA Y Tuve la suerte De estar presente En el teatro Carlos Max Cuando Fidel Y Chávez Durante Una sesión Maravillosa Discutieron De la fundación Del ALBA En diciembre 2004 Revolución Revolución En Jamaica Y también Resistencia Admirable Por ejemplo Del pueblo De la República Dominicana En 65 Pente a la Evasión Norteamericana Y también En el Caribe Existe una potente Tradición Marxista En países Como Cuba En Haití En Trindade Tobago Aprovecho Para saludar A dos grandes Poetas Marxistas Revolucionarios Que este año Cumple Para Nicolás Guillén Es el 120 Aniversario De Nicolás Guillén Y es también El centenario De nacimiento De Jacques Stéphane Alexi Que Poeta Novelista Haitiano Que fundó Un partido Comunista El partido D'Antat Popular El partido De entendimiento Popular Y que Fue asesinado Por Duvalier En el 61 Y entre Nicolás Guillén Y Jacques Stéphane Alexi Existía una Muy bella Amistad Que para mí Simboliza La creación De esta De este Caribe Internacionalista Que tiene que Jugar un papel Sobre todo Tomando en cuenta El papel decisivo Del Caribe En la reproducción Global Y Voy a terminar Me están presionando Ahí Pedagogía De las revoluciones Me parece Importante Hacer Dialogar Los procesos Revolucionarios Por ejemplo Hacer Dialogar La revolución Haitiana De 1864 Que Introdujo Elementos Muy importantes Con la revolución Cubana Hacer Dialogar Esas dos Grandes Revoluciones Con 1917 1817 Con La revolución China De 1949 Y otros procesos Porque Esos procesos Revolucionarios Introdujeron Rupturas Radicales Con el capitalismo Y en ese sentido Quiero Subrayar Algunos elementos Rápidos De esta Pedagogía De las revoluciones Primero Las lecciones Del cimarronaje El cimarronaje Es un Proceso Sumamente Aleccionador Y no Existiría La revolución Haitiana De 1864 Sin la movilización De los cimarrones ¿Qué es un cimarron? El cimarron Es el Que Rehusa La La lógica De la esclavitud Huye De las plantaciones Va a las montañas Funda Una comunidad Que funciona Con la lógica Totalmente opuesta A la lógica Dominante Del capitalismo Y desde las montañas Se prepara Para atacar A las plantaciones Creo que Esos tres momentos De la figura Del cimarronaje Debería Darnos Muchas Lecciones Importantes Como Rehusar La lógica De reproducción Del capitalismo Hoy En nuestra vida Cotidiana En nuestras luchas Cotidianas En nuestra manera De pensar En nuestra manera De consumir Etcétera Y cómo Ir Hacia Ese proceso De los tres De los tres momentos También Es muy importante Ver que Desde el Caribe Se han construido Nuevos sistemas Políticos Con nuevos paradigmas Sobre el Estado C.L.O. James Un gran marxista De Trindad y Tobago Confesó Porque él fue Consejero De Encruma Y él escribió Su memoria Diciendo que El fracaso De los procesos Revolucionarios Africanos Se deben Mucho Del hecho Que a pesar De las victorias Conquistadas Se había Introducido Un proceso De construcción Del Estado Copiando El modelo Europeo Y la Reproducción Mimética De ese modelo De Estado Era un obstáculo Fundamental Para el proceso De acumulación Revolucionaria Y en ese sentido Desde el Caribe Hay paradigmas Nuevas De construcción Del Estado Desde Cuba Desde la Revolución Bolivariana Desde el proceso De la construcción Del socialismo A partir de las comunas Hay germen Para pensar Realmente Procesos nuevos De construcción Del poder Político Y También Una lección Muy importante Que nos dio Fidel Castro Es la Vigencia De lo Impensable De lo Imposible ¿Quién Podría Pensar Que era Posible Construir Una revolución Socialista Algunas millas De las costas De Estado ¿Quién Podría Pensar Que era Posible El regreso De Cuba ¿Quién Podría Pensar El regreso De los cinco Héroes Cubanos A Cuba ¿Quién Podría Pensar Que era Posible Vencer El Ejército Más potente De África De Sudáfrica El ejército De apartheid Que era posible Vencer Y Hacer un cambio Decisivo En las relaciones De fuerza En Sudáfrica Y en el mundo Así que es muy importante Actualizar Esas lecciones De Fidel Castro Que nos enseñó La ética Revolucionaria La ética De los dos elementos Fundamentales De la ética Revolucionaria La ética De la dignidad Y la ética De la radicalidad Y en ese sentido Les invito A aplaudir Cuba Revolucionaria Potencia De la solidaridad Internacionalista Así que Hay muchos elementos En los procesos Revolucionarios Dentro del Caribe Podría hablar También De la revolución Bolivariana Del comandante Hugo Chávez Que hubo el mérito De renovar La construcción Del socialismo Dentro de la agenda De las luchas populares En un momento Donde había Mucha disorientación Dentro de las fuerzas Revolucionarias Así que En ese sentido El Caribe Es un espacio Donde realmente Podemos Avanzar En Creando Nuevos lazos Directos Nuevos lazos De sinergias Entre los procesos De lucha Los procesos De resistencia Y los procesos De emergencia De nuevos paradigmas Revolucionarios Para realmente Conquistar Procesos De liberación Integral De nuestros pueblos Muchas gracias Muchísimas gracias Camil Por Primero Mantenerte Dentro de los 15 minutos Y segundo Por presentarnos Las dimensiones Descoloniales Antiracistas Antiimperialistas Que necesitamos Escuchar En el día De hoy Y Profundizar Dentro de las comisiones Y solo Para añadir A eso El proceso Del pueblo Puerto Riqueño Que sigue luchando En contra Del colonialismo Yankee En su territorio Que también Tienen mucho Que enseñarnos Voy a presentar A nuestro compañero Vijay Prasad Que es Director Si Ahora vas Que es Director Del Instituto De Investigación Tricontinental Y es parte De la Asamblea Internacional De los Pueblos Así que Vijay En 15 minutos Periodista Y Persista De la India ¿Se me quedó algo? Ah, bien Bueno, Vijay Va a hablar en inglés Así que Yo le voy a hacer La traducción Así al español ¿Sí? Buenas tardes Compañeros Y compañeras Bienvenidos Del Instituto Tricontinental Instituto Para la Reeser Bienvenidos Del Instituto Instituto Tricontinental De Investigación Social Desde la Asamblea Internacional De los Pueblos Y por favor No se olviden De pasar Por ese Punto De allí Donde están Todos Esos Maravillosos Libros Son Tiempos Muy Muy Difíciles Hay Hay una guerra En Ucrania Que está dificultando Absolutamente Todo La inflación Está haciendo que la gente Se esté muriendo de hambre A nivel mundial La clase Capitalista No tiene idea De cómo resolver Estos problemas Ellos nos impusieron La guerra Ellos nos impulsan A la policía Lo único que no saben hacer Es traer soluciones ¿Y qué tipo de soluciones Necesitamos? Soluciones Que Hagan A que la persona Y sus ilusiones Se mantengan Vivos Antes de hablar De esas soluciones Veamos Cómo está el mundo Hoy Estamos ahora Aquí en Argentina Una vez más Una vez más Aquí en Argentina Una vez más Vino el FMI A alterar la estructura De la Argentina Y esta es una austeridad Familiar No es algo desconocido Ya tenemos un precedente De esto Austeridad Para la población Argentina Austeridad Para la población De Zambia Austeridad Para la población En el tercer mundo Austeridad Para la población Argentina Austeridad Para la población De Zambia Austeridad Por todas Estas dificultades Y mientras tanto En diciembre Del 2021 La cabeza Del FMI Dijo lo siguiente Dice que para los países Pobres Esta fuerza Austeridad Tiene que ser evitada Entonces en Europa No hay austeridad En Zambia Hay austeridad En Argentina Hay austeridad Compañeros Esto es lo que llamamos La división internacional De la humanidad La humanidad Ya no es una cosa Desde el inicio De los tiempos coloniales La humanidad Está dividida Y esa división Continúa Hasta el día De hoy Miren la reacción De estos países Avanzados Entre comillas A la guerra En Ucrania Están horrorizados Por lo que ven En Ucrania Pero se olvidaron De algo importante Se olvidaron De Yemen Se olvidaron De Libia Y de Irán Se olvidaron De Afganistán ¿Qué refugiado Afgano Fue bienvenido En Europa? Si tenemos ojos celestes Y somos rubios Somos bienvenidos Ahora Si tienen un aspecto De Sirio No son bienvenidos Si tienen aspecto Nigeriano No son bienvenidos Compañeros Esta es la división De la humanidad Y aún así Nos permitimos creer Que personas Como Joe Biden O Boris Johnson Suecia Otorga el premio Nobel de la paz Y sin embargo Suecia Es un gran Traficante de armas ¿En qué tipo De hipocresía Estamos viviendo? No permitan Que los conviertan En personas Cínicas No No hagan La vista gorda Y digan Si, si Claro Sonos así No olviden De sentir No pueden ser Militantes Comunistas Si dejan de sentir No pueden convencer Ni mover Ni mover Masas Si dejan De sentir Las masas Nunca dejan De sentir Hay tres mil millones De personas Con hambre No me pueden decir Que no sienten Ese hambre Viven En un planeta De emociones Estos son los Hechos De la historia El hecho Es que las personas Quieren comer El hecho Es que las personas Quieren que sus hijos Estudien Se eduquen El hecho Es que las personas Quieren acceso A un sistema De salud Y el capitalismo No puede Ni siquiera Comprender Ni dialogar Sobre estos Simples hechos El capitalismo Ya tuvo suficiente Tiempo De resolver La hambruna Mundial Y no lo pudo Hacer Nos negamos A darle Más tiempo Al capitalismo Se acabó El tiempo Del capitalismo Los hechos De la humanidad Nos demuestran Que el capitalismo Llegó Llegó A su fin El real Movimiento De la historia Es hacia el socialismo El socialismo Es la realidad El socialismo Es la realidad El socialismo No es mi sueño No es el sueño De ustedes El socialismo No es un sueño El socialismo Es la realidad Solamente el socialismo Puede acabar Con esta realidad Tan preocupante Compañeros Compañeras Seamos sinceros Totalmente sinceros No podemos construir Un socialismo Sin organización Yo no puedo sostener Este micrófono Tan solo con un dedo Mírenme Necesito que todos Mis dedos Funcionen Y colaboren Muchas personas Piensan Que no necesitamos De las organizaciones Para ir Hacia el rumbo Correcto De la historia Hay un montón De ideas Extrañas Acerca De los movimientos Y de las formaciones Políticas Pero hoy estamos reunidos En la tercera Asamblea De Alba Movimientos Hay dos palabras Muy importantes Allí Asamblea Porque estamos Todos reunidos Y movimientos 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 Las personas No se pueden mover Si no nos apoyamos Unos a otros Mira Tienes de millones De agricultores Fueron en un año En India Miles de millones De trabajadores Hicieron una huelga En India Durante un año Porque se negaban A convertirse En conductores De Uber Entre los campesinos Muchos de los agricultores Hubieran tenido Mucha dificultad Sin las organizaciones Porque para ellos Era cuestión de vida O muerte Pero compañeros Sin las organizaciones No hubieran durado Sin las organizaciones No hubieran durado Ni cinco días Nuestro enemigo Es fuerte Está organizado Y tiene una teoría Nuestro enemigo No está desorganizado Saben exactamente Lo que hacen Depende de ustedes De nosotros Ver qué es lo que Estamos haciendo Tenemos que tomar Todas las lecciones De todas nuestras luchas Y generar una teoría Tienen que ayudarse A organizar El mejor Formato Organizacional Para sus luchas Nuestra tarea Como militantes Es aumentar La confianza Del pueblo Las personas Saben que tienen Que luchar Pero Les falta Confianza El capitalismo Fracasó El socialismo Es el verdadero Movimiento De la historia Pero Las personas Necesitan Confianza Para Hacer Ese punto Ese hecho Sea una realidad Compañeros Compañeras Sean valientes No permitan Que la ideología Del imperialismo Destruya La confianza En nuestras luchas No permitan Que la ideología Del imperialismo Destruya La confianza En nuestras luchas La confianza La confianza De ustedes Es contagiosa La confianza De ustedes Es lo que van a Percibir Todas las masas Y así Es como Ganamos Compañeros Compañeras Por favor Ganemos A lot of people A lot of people Say that They are in the struggle For the struggle Sick Hay muchas personas Que dicen Que están En la lucha Simplemente Por el hecho De la lucha I don't like The struggle A mi no me gusta La lucha I want the struggle To end Quiero que la lucha Desaparezca Yo no lucho Por la lucha En si People who say that Don't understand That three billion people Who are hungry Cannot afford us To be in the struggle Forever Las personas Que dicen eso No entienden Que las tres mil millones De personas Que están ahí Afuera Con hambre No entienden Que estamos En la lucha No estamos En la lucha Por la lucha En si Luchamos Para ganar Necesitamos Ganar Tenemos Que ganar Y ustedes Nos pueden ayudar A ganar Tenemos que permanecer Unidos Y ganar Y lo que vamos a ganar Compañeros y compañeras Es el socialismo Vamos a ganar el socialismo Vamos a ganar el socialismo ¿Qué quieren ganar? 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 No los escucho Más fuerte ¿Qué quieren ganar? Más fuerte Más fuerte ¿Qué tipo de confianza es eso? Dale, más fuerte No veo mucha confianza En el público No veo mucha ansiedad En el público ¿Qué quieren ganar? ¿Qué quieren ganar? ¿Qué quieren ganar? Muchas gracias ¿Qué queremos? ¿Qué vamos a ganar? Hay que joderse Gracias Ville Gracias Ville Y gracias a Camil también Por recordarnos Que nosotros tenemos Una larga trayectoria de lucha La cual tenemos que revisar Y actualizar La pedagogía De las revoluciones La rebeldía Y el atreverse El coraje Gracias por eso Tenemos nuestra próxima presentación Por Lautaro Leverato Del MT Rural De Argentina Buenos días Buenas tardes Compañeras Compañeros Voy a retomar Algunas cositas Que plantearon ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¡Los amigos! Me la dejó fácil Por suerte Yo Vengo de Soy militante Del MT Una organización De carácter Sindical Gremial Que integra Distintas ramas La cartonera Compañeros Textiles Un montón De otras ramas También Vientos de libertad Que trabaja Con Compañeras Con problemas De adicciones Yo puntualmente Soy coordinador Nacional De la rama rural Del MT Agrupamos Aproximadamente Cerca de 35.000 familias Y trabajadores Y trabajadoras Del campo Y también pueblos originarios En esa especificidad Y Mi intervención Va a estar Voy a hacer un aporte Desde ese lugar Desde la Desde la familia De pequeños agricultores Campesinos Y campesinas De cómo estamos Entendiéndolo Lo que está pasando En el mundo Y voy a retomar Algunas cuestiones locales Para fortalecer La 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 Posición La cuestión En el campo Está muy difícil No de ahora De mucho tiempo Pero voy a tirar Algunos números Que nos ayuden A A Posicionarnos En este debate En América Latina Y el Caribe Solo el 37% De los pequeños Agricultores Y trabajadores Del campo Poseen tierra El resto O son Arrendatarios O si estamos hablando Del 67% O son Arrendatarios O trabajan En fincas De otros patrones ¿No? Es un número Muy elevado En China Este dato Es del 7% ¿No? O sea que 93% De O los pequeños agricultores O trabajadores En el campo Tienen su parcela Para trabajar Europa Está en una situación Intermedia África También Intermedia Pero más cerca De la situación De la situación Latina Y del Caribe Y año Tras año Estos números Para ustedes ¿Son mejores O son peores o son peores? Son peores Como dijo el compañero Año a año Son peores Y voy a poner Un dato Argentina En los últimos 40 años 450.000 Familias De agricultores Migraron Del campo A la ciudad 45% De la población De pequeños agricultores Es un número Catastrófico Y está En relación Directa Con la profundización Del capitalismo En su cara Neoliberal Que no es tan lejana A otras caras Del capitalismo Pero hay una relación Directa Entre la profundización Del modelo Neoliberal Capitalista Y la desaparición O el éxodo Porque no No desaparecieron Esas familias Migraron Del campo A las periferias De las grandes ciudades Y esa tierra Tampoco se hizo humo Hay una correlación Directa Entre esa migración Y la concentración De la tierra Lo puedo decir En Argentina Pero lo puedo decir En cualquier país De América Latina O el Caribe Charlando con una compañera Gran compañera Que está ahí Compañera Janina Setembrino Me hizo un aporte Y me dice Lauta Con la burbuja Cuando se rompe La burbuja inmobiliaria En Europa Y en España Específicamente Hay un corrimiento De esas inversiones Especulativas Hacia Latinoamérica Con inversiones En el sistema agroalimentario Que incluso Estamos hablando De miles y miles De millones de dólares O euros Con inversión En el sector agropecuario Con relación Carnal Con los grandes Monopolios Y oligopolios Transnacionales De la agricultura Monsanto Y todos sus amigos ¿No? Otras empresas Semilleras Con vínculos Con las petroleras También Que también Explica la profundización De esta situación Para resumir Esta Primera Este primer Diagnóstico El sector De alimentos El sector De la tierra El sector De la producción De alimentos Es una De las batallas Principales Que se está dando En el mundo En este momento Y ferozmente En América Latina Y el Caribe La cuestión De género También atravesa esto Me pasaba El dato De mi compañera El 1% De la tierra En América Latina Solo El 1% La titularidad Está en nombre De mujeres Ya eran Bajo los números De los pequeños Agricultores Solo el 1% De la tierra Bajo la titularidad De compañeras Mujeres Con este escenario Quiero hablar Un poco De soberanía Alimentaria ¿No? Pero No me voy A poner A hablar De Que es bueno Que un Productor O una Familia En su periferia Produzca un tomate Y lo Lo logre Consumir Está buenísimo Pero no es El problema Principal Que tenemos En nuestra Organización Y acá Empezamos a hacer Autocríticas Producimos Alimento Para todo El país Para toda La población De Argentina Nuestra Organización Solo logra Comercializar Menos del 5% De lo que Producimos El Excedente El excedente Que son Miles de toneladas De alimento Van a manos De Carrefour Walmart Grandes Concentradoras Encareciendo Los precios Especulando Con el Trabajo Y El Abastecimiento De alimento Generando Crisis Y sabemos Muy bien De esto Que hablamos De la Inflación También Lo habló Villay Especulando Con la Inflación Sobre Esos Alimentos Perjudicando A toda Nuestra Población Y hablar De soberanía Alimentaria En este Momento Nosotros Tenemos que Plantearnos La importancia Del sector Agrario Mundial Lograr Las condiciones Para Frenar La migración Campo Ciudad Porque Va a ser La base Para Defender La soberanía Alimentaria Retorno De las Familias Agricultoras Y Generar Empleo En esas Grandes Periferias De las Grandes Ciudades Por ejemplo Argentina El 97% De su Población Es Urbana Aunque No lo Puedan Creer Hermanos De otros Países El 97% De la población En Argentina Es urbana Solo El 7% En este Inmenso Territorio Está habitando El campo Profundo De la Argentina También Tenemos Otros Aprendizajes Construir La soberanía Alimentaria Implica Construir Redes Con las Organizaciones Y la clase Trabajadora De las ciudades Hemos Hemos avanzado Pero muy Poco También Es una Tarea Mundial Construir Las Redes Del Campo A la Ciudad Y vamos a Hacer un Ejercicio Levante La Mano Cuantos De los Que están Aquí Se Alimentan 100% De Productos De Organizaciones Del Campo Seamos honestos Y honestas Cuantos Nos alimentamos 100% De alimentos Que producen Nuestras organizaciones En América O en el mundo Ahí levantó La mano Una compañera Dos compañeras Tres Un puñado Levante La mano Los que Compran Y se Abastecen De alimento En otras Cadenas Pueden ser Transnacionales O pueden ser Locales Levante La mano Quien al menos Tres Cuatro Cinco Veces En la semana Consumen Alimento De esas Redes Esta es Una Realidad Pero No nos Quedamos Con brazos Cruzados Y por ejemplo Nuestra organización Tenemos mucho Trabajo En eso Por hacer Impulsamos En el marco Del gobierno Nacional Argentino La primer Compañera Compañera Campesina Directora De la Agricultura Familiar Y Comercialización En la Argentina Y quiero Muy aplausos Para la Compañera Elsa Porque Construir Por lo que Entendemos Nosotros De construir La soberanía Alimentaria Es lograr No solo El abastecimiento De alimentos Que es fundamental Para nuestra Población Y Países Hermanos Sino También Lograr El desarrollo Agrario La calidad De vida De nuestras Familias En el Campo Repoblar Nuestros Territorios Recuperar Por lo menos En Argentina Esas 450.000 Familias Que se fueron Del campo A la ciudad Pero si nos vamos A más de 100 años Más de un millón De familias Solo en la Argentina Para resumir Que me queda Medio minuto Lo que hemos Aprendido También Que esto No es solo Una tarea Que tenemos Que asumir Los que tenemos Más los pies En el campo Sino que es Una tarea Del movimiento Popular Argentino Latinoamericano Y mundial De entrelazernos Y construir Alba Movimientos Y otras Estructuras Internacionales Para dar La lucha Por una vida Digna Por tierra Techo Y trabajo Y por el socialismo Muchas gracias Compañeras y compañeros Muchas gracias Laotera Precisamente Por presentarnos El reto A todos Y todas De unirnos A la lucha En contra Del agronegrosio La lucha Por la tierra Que es una lucha De todos Y todas Así que Gracias por eso Quiero entonces Presentar A la última Intervención Desde el panel Que es nuestra Compañera Y dirigente Brasileña Referencia De la marcha Mundial De mujeres Nalu Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Compañeras Compañeros Compañeres Es de hecho Una gran emoción Está acá En este momento En donde nos Reencontramos Después de estos Dos años De pandemia Que nos tuvo Alejados En el cuerpo A cuerpo A cuerpo Y solo Vendo por las Pantallas ¿No? Yo Quiero empezar En este país En este territorio Que hemos aprendido Tanto La importancia Del tema De la memoria Quiero empezar Justamente Diciendo Que por muchos Ciclos En la gran mayoría Parte del mundo Las élites Y los varones Nos han tornado La mitad Invisible De la historia A nosotras Las mujeres Y hoy En estos tiempos Que vivimos Por más difíciles Que son Tenemos que Conmemorar Entre muchas Otras cosas Que ya no somos La mitad Invisible De la historia Y que somos La mitad Incontornable Justamente Fruto De nuestra lucha De nuestra lucha Feminista De nuestra resistencia Y nuestra resiliencia Pero en esta lucha Feminista A partir de nuestra fuerza Y de nuestra organización Como mujeres Sabemos Que no es una lucha Solo nuestra Es una lucha De todas De todos Y de todos Por eso Que nosotras Las mujeres Organizadas En el movimiento Feminista Hacemos siempre Incapié En esta importancia ¿Y por qué eso? Justamente Porque Comprendemos Que este modelo Que vivimos Está basado En un capitalismo Que se construyó Justamente A partir Del patriarcado Del colonialismo Y del racismo Estructurando La clase Trabajadora Y estas Jerarquías Que el capitalismo Incluso Nos impone En los pueblos Son uno De sus mecanismos Que busca A nos debilitar Y justamente Por eso Es muy importante Que en nuestra lucha No nos olvidemos Siempre De cuánto es importante Encontrar Justamente Aquilo que nos une Y que la lucha Es por derrumbar Este sistema Como ya vimos Y no es posible Derrumbar El sistema De clases Sino También Destructimos El patriarcado El racismo Y el colonialismo O sea La división social Del trabajo Está imbricada A la división Internacional Sexual Y racial Del trabajo Y con eso Quiero decir Que nuestra lucha También De las mujeres De los negros De los no binarios De los LGBTQIA Más No es solamente Una lucha Cultural Ideológica Es una lucha Estructurante Para cambiar Este modelo Este modelo Como un todo Y justamente Las mujeres Trajimos El debate De que el cuerpo Que la familia Que la sexualidad Es parte de la política Pero eso junto Con otro Cuestionamiento Que justamente Que no hay Una separación Entre producción Y reproducción Y justamente En este momento Que hablamos De una agudización Del conflito Capital Vida También Podemos Preservir Como este Sistema Sigue utilizando Los mismos Mecanismos Desde los inicios De la acumulación Primitiva Que justamente El control Sobre nuestro Trabajo Sobre nuestros Cuerpos Y sobre nuestros Territorios Basado Cada vez más Y más Violencia Y militarismo Entonces Nosotras Las feministas Que trajimos Justamente Este cuestionamiento De esta falsa Dicotomía De este modelo Binario Que el capitalismo Intenta nos imponer Y diciendo Que el cuerpo La familia Y la sexualidad Es también Política Y eso nos trae Que consecuencias Incluso para debatir A la revolución Que queremos Que no podemos Separar Las luchas Y que Cuando el capitalismo Intenta controlar Nuestro cuerpo Es también Para controlar Nuestro trabajo Y justamente Eso está vinculado A dimensión De la reproducción Y de ter impuesto A nosotras Las mujeres Todo el trabajo Doméstico Y cuidados Y lo digo Eso en este momento Porque Para mí En este momento No para mí Para nosotras Y para muchas En este momento De esta crisis Que estamos viviendo De esta agotización Del conflicto Capital Vida Podemos decir Que el capitalismo Que el neoliberalismo Está expresando Que el neoliberalismo Está expresando En el ámigo Su esencia Que justamente El neoliberalismo Es conservador El neoliberalismo Y por qué Digo eso Porque muchas veces Hay un debate Que separa El neoliberalismo Del conservadorismo La economía Y de la política Entonces así como Nosotras Dicimos Que no hay Separación Entre producción Y reproducción También no hay Separación Entre economía Y política Y el capitalismo Y el capitalismo No está Neoconservador Ahora O no es una lucha Contra el neoliberalismo Y contra la extrema derecha Vamos a derrotar A extrema derecha Derrotando El neoliberalismo Porque en este momento De esta crisis Neoliberal No hay otra forma Del neoliberalismo Expresar Si no es Destruyendo La política La sociedad Los mecanismos Colectivos Y eso entonces Para pensar Este momento Del contexto Que vivimos Desde ese punto De vista Que estamos hablando De la lucha Antipatriarcal Imbricada A todas Esas luchas Hay un proceso Que llamamos De dualización De las mujeres Pero también De la clase trabajadora El neoliberalismo Ha hecho Con que Un pequeño número De mujeres Ascedió A cargos Y trabajos Bien remunerados Espacios de poder Mientras La gran mayoría Se vuelve Cada vez Más precarizada Y en esta precarización Vemos siempre La marca De la racialización En todo el mundo No solo En el sur Pero también En el norte Y eso Pone para nosotras Y nosotros Y nosotras La siguiente reflexión Que la política Del sistema En relación Al patriarcado Hoy Tiene dos pilares De un lado Este maquillaje Lila Que las compas De Estados Unidos Llaman Del neoliberalismo De la diversidad Que pone un discurso De empoderamiento De las mujeres De decir Que las mujeres Somos Las mejores Las superiores Porque somos Porque somos Madres Porque somos Femininas Porque tenemos Más relación Con la cultura Hay todo Y al mismo tiempo De estrategias Desde las empresas Incluso contratando Impresas De publicidad Feminista Para hacer Publicidad Feminista Nosotros decimos No queremos Publicidad Feminista No queremos Publicidad No queremos La lógica De mercado Organizando La vida Pero La maquillaje Lila Trata justamente De cooptar De incorporar Parte de nuestro Discurso Y eso estoy diciendo Justamente Porque hace parte De nuestro Cotidiano Y hace parte De lo que Nosotras Y nosotros Como Setores Populares Tenemos que Contestar Pero de otro Lado Como ya Hablamos Hay toda Esa reacción Llamada De neoconservadora Que se utiliza Y se basa Mucho En la crítica A lo que Ellos llaman De ideología De género Que es También Una otra Pata De la reacción Patriarcal A nuestra lucha Tanto a nuestra lucha De las mujeres De los Afrodescendientes De los LGBTQIA Más Diciendo Que la ideología De género Destruye La familia Y cuando dije Que destruye La familia No es solo Del punto de vista De los De los valores Morales Es justamente Eso está Vinculado A las políticas Austericidas De bajar El Estado De no tener No incorporar Las dimensiones De la reproducción De la vida Y de decir Que son las mujeres Bajo una familia Heteropatriarcal Que tenemos Que encargar De eso Entonces Miren Esas dos patas Sea de la maquilaje Lila Sea de ese Neoconservadorismo Tienen lo mismo Objetivo Al final Que es justamente De mantener Una sociedad Donde las mujeres Estamos Sosteniendo La reproducción De la vida Pero Incluso Bajo Una vida Donde no tenemos Autonomía Ni control Sobre nuestros cuerpos Y sobre nuestras vidas Ni la posibilidad De decidir Entonces ¿Qué eso nos trae Pensando Las tareas Que tenemos aquí Como revolucionarias Y revolucionarios? Justamente La importancia De reforzar El campo popular Del feminismo Y reforzar El campo popular Del feminismo Estamos hablando De un feminismo Que es antirracista Es anticolonial Es de clase Pero también Que defiende La diversidad De género Y de sexualidad Eso es una tarea Nuestra Como mujeres Que estamos organizadas En este movimiento Pero también Es una tarea Del conjunto De los movimientos Que quiere incorporar Esa perspectiva De cambio Integral De transformación Global Y los digo Eso porque Uno de los Grandes Conflitos Que tenemos En este tema Son las contradicciones Al interior De nuestra clase Los mandatos Patriarcales Siguen vigentes Para la clase Dominante Pero también Siguen vigentes En la clase Trabajadora Y eso lo vimos Con mucho dolor Y con mucha tristeza Durante la pandemia Que mismo Con poco Aislamiento Social Se incrementó La violencia Sexista En todo el mundo Se incrementó El feminicidio Y eso justamente Muestra Como esta lucha Hay que ser Una lucha De todas Todos y todes Hay que ser Justamente Una recusa Y un rechazo Del conjunto De los varones De la clase Trabajadora Cumplir Este mandato Patriarcal Y justamente Que la unidad De los varones De la clase Trabajadora Son con nosotras Las mujeres Con los hombres Negros Con la populación LGBTQI Y más Con los pueblos Originarios Y es desde Esta alianza Entre pueblos Que podemos Tener la fuerza De cambio Y quiero terminar Con dos últimas Ideas La primera Es justamente Eso Que lo que llamábamos De sujeto Revolucionario Yo aún no tengo Contradición Con este término Pero por la flexibilidad Del lenguaje A veces tenemos Conflito Con la palabra Sujeto Entonces estaba pensando Con el colectivo Revolucionario Hay que ser Ese colectivo Plural No vamos a hacer La revolución Si no somos Capaces De integrar Todas esas Dimensiones No hay como Destruir El capitalismo Sin destruir Sin destruir Las otras Formas De opresión Como ya Dijo Eso significa Un cambio De práctica De visión De representaciones De todo Y significa Justamente Pensar también Aquilo que yo Dijo De la producción Y reproducción Todas Las mujeres Que están aquí Saben Como es difícil Dividir El trabajo Doméstico En su casa Todas las mujeres Que están aquí Que discuten Plataformas Políticas Saben Como es difícil Que nuestras Organizaciones Políticas Incorporen La dimensión De la reproducción La cabeza De la mayoría De la militancia La reproducción Aún Es un tema De la familia Y no Un tema De las políticas Y la otra idea Que quiero terminar Que creo que Dialogo Con una cosa Que Camil Dijo De que es Afrontar El capitalismo En este momento Y yo creo Que las mujeres Los campesinos Los negros Los quilombolas Los pueblos Originarios Temos ejercitado Eso Que justamente En los sitios En los territorios Más Más Atacados Sea por el agronegocio Sea por las Inmobiliarias Pela Industria Inmobiliaria Urbana Por todo En nuestra Resistencia De construcción De alternativas Desde nuestros Conocimientos Ancestrales Desde nuestra Historia Entonces Si hay algo Que tenemos Que aprender Y traer Acá Para la Plataforma Política Revolucionaria Que estamos Construindo Y que significa La experiencia De nosotras Las mujeres Y de estos Otros pueblos Que yo mencioné En la construcción De acciones De autogestión De acciones Justamente Que pone El común Y el sostenimiento De la vida En el centro Y eso lo vimos También en la pandemia ¿Quién sostenió La vida Durante la pandemia? ¿Quién fue Justamente Hacer Las acciones De solidariedad? ¿Quién Organiza La gestión De los niños En los barrios Para que las mujeres Aquelas Que tienen Trabajo Con ingreso Puedan salir A trabajar? En São Paulo Por ejemplo En las guarderías No funciona Hasta la mamá Regresar Del trabajo Y digo La mamá Porque de hecho Es siempre La mamá Que busca El hijo En la guardería Y son las otras Mujeres De la comunidad Que se encargan De cuidar De esos niños Pero cuando miramos Estas experiencias Desde el conjunto ¿Qué estamos viendo? Son mujeres Resistiendo A la lógica Del mercado A la mercantilización De la vida Son mujeres Construyendo Experiencias Autogestionadas Que buscan Poner El común El centro Que incluso Questiona El actual Modelo De estado Que tenemos Hoy Y con eso Termino Diciendo Nosotras Estamos acá Como parte De Alba Movimientos Y me alegra Mucho Que estamos acá Muy visibles Muy presentes Y que estamos Construyendo Alba Allá En nuestros Territorios Pero también Acá En su Asamblea Y justamente Para decir Que con el Feminismo Estamos construyendo La revolución Y estamos construyendo El socialismo Un panel De lujo Y creo que Rescato Una de las cosas Que decía Camil La necesidad De las pedagogías De la revolución Yo esperaba Un análisis De coyuntura Técnico De nuestro Marxista Hindú Y nos trajo El intelectual Nos trajo La pasión Y eso es parte De la pedagogía Que hemos ido Aprendiendo Y el campesino Nos trajo El análisis técnico La cifra Los datos Duros ¿No? Entonces Esa Combinación De entrar A la realidad Desde el estómago Desde el corazón Y de la razón Es muy importante Y creo que Es un síntoma También Que caminamos En esa otra Pedagogía Que necesita La revolución Y las revoluciones Y uno De los Grandes pedagogos Que le puso Apellido Al socialismo Que soñamos Al socialismo Que luchamos Fue un colombiano Que se llama Orlando Fals Borda Y él le llamó Él llamó Que el socialismo Tenía que ser Una experiencia Sentipensante O sea Que no solo Se pensara Desde la teoría Desde la herencia De los marxismos Y de las teorías radicales También Desde los saberes Los sentimientos Los afectos Y creo que eso Lo rescato Como educador popular Que ha estado Significativamente Presente En este panel Hablando De Fals Borda Yo quiero invitar A Jonathan Centeno De Colombia Porque le vamos a dar Cinco minutos A cuatro países Que nos interesan Que hoy Aquí Nos traigan Algunos Tweets De la situación De sus países Colombia Perú Venezuela Y Honduras Entonces Jonathan Desde Colombia Cinco minutos Que pasa Con Colombia Que pasa Con Petro Como está La batalla Un saludo Un saludo fraterno Digamos En medio de La esperanza Que comenzamos A forjar Desde hace Mucho tiempo Pero que quizás Hoy La vemos Materializada O la vemos Brotando En una de las Peores crisis Que vivimos Pero con una Particularidad En Colombia Que les quiero Compartir Nuestros corazones Laten un poquitico Más rápido Y late Más rápido Porque en medio De los asesinatos Sistemáticos A líderes sociales Porque en medio De la estigmatización Porque en medio De las masacres Se sostiene Nuestra resistencia Aquí en el ALBA Desde Marcha Patriótica Desde Congreso De los Pueblos Desarrollamos Nuestros ejercicios De resistencia Que se traducen En una emergencia Humanitaria Que hemos decretado Que se traducen En mesas Humanitarias Que constituimos Que se traducen En coordinaciones Territoriales Para enfrentar Nuevas formas De paramilitarismo Que hoy se expresan En nuestro país Y que generan Esta crisis Humanitaria Y en medio De esa crisis Quiero que sepan Brotó también Ese proyecto De transición Que se llama Colombia Potencia Para la Vida Que encabeza Hoy Gustavo Petro Y Francia Márquez Un proyecto Que está Que es Que es Producto De los acumulados De nuestra resistencia Histórica Y que tiene Un gran reto En el que Ustedes Nos deben ayudar Y es Recoger Sus aciertos Es recoger Sus errores En América Latina Es recoger Esas experiencias De gobierno Que tenemos Que materializar En nuestro país Y que estamos Seguros Que lo vamos a hacer Porque vamos a Hacer gobierno Vamos a construir Un nuevo poder popular En nuestro país Que se ejerza Desde las instituciones Que se ejerza Desde la presidencia Pero que se ejerza Sobre todo También Desde las calles Y desde los territorios De vida Donde estamos Construyendo Nuevas formas De gobierno Que se expresan Hoy en las comunidades Indígenas Que se expresa En la lucha Que desarrollamos Desde la cultura Campesina Que se expresan Desde las comunidades Negras Y que se expresan También En los barrios Donde venimos Recuperando tierra Para que también Los sin techo Puedan construir Sus formas de vida En eso Estamos en Colombia Y estamos seguros Que lo vamos a lograr Muy pronto Con su experiencia Con su ayuda Vamos a construir Una Colombia potencia Para la vida Y necesitamos Del internacionalismo Necesitamos De su solidaridad Porque nos quieren Robar las elecciones Entonces nos estamos Estructurando Lo suficientemente Fuertes ¿Para qué? Para enamorar Para que con nuestros Corazones La gente se decida Ir a votar El próximo 29 de mayo Para cuidar los votos Durante el proceso Electoral Para cuidarlos Durante el escrutinio Y sobre todo Para hacer gobierno Desde los pueblos Y las comunidades Muchas gracias Gracias Jonathan Compañeros y compañeras Nos recordó Nuestra compañera Nalu De la necesidad De reenforzar De profundizar Lo que es El feminismo popular Anticapitalista Antimperialista Y queremos llamar A nuestra compañera Laura Franco Desde Venezuela Que va a intervenir Una fuerte luchadora De los feminismos populares En Venezuela Gracias Gracias querida Claudia Bueno Reciban Todas y todos Un abrazo Chavista Bolivariano Y feminista De parte del pueblo Venezolano Que lucha Que resiste Bueno Justo en este análisis De la coyuntura En este primer bloque Nos parece muy importante Destacar Que acabamos En Venezuela De tener una cumbre Internacional De lucha Contra el fascismo Este Se conmemoraban 20 años Del golpe de estado Fascista Criminal Contra el comandante Abril del 2002 Y bueno Lo conmemoramos Lo conmemoramos Precisamente Convocando Un debate Tan importante A la izquierda Este A los movimientos Revolucionarios Para ver como Enfrentamos Como nos posicionamos Y como caracterizamos A ese fascismo Hoy Y por eso Consideramos Tan importante Este encuentro De esta asamblea Continental De Alba Movimientos Porque De acá también Tienen que partir Ideas Para nosotros Combatir A esta apuesta Por la muerte Esta apuesta Por la tortura Por las desapariciones Esta apuesta Por las violaciones Que representa Ese movimiento Fascista Y que bueno Nos niega A todos Y a todos Nosotros La otredad Que representamos Nosotras y nosotros Los pobres Las pobres La clase trabajadora Las mujeres La sexodiversidad O sea que Este es un debate Fundamental En esta mesa Y en este encuentro Bueno Como ustedes saben Venezuela tiene Muchos años De lucha De resistencia De una resistencia Heroica Del pueblo venezolano Que ha combatido Todas estas expresiones Nosotros decimos Que la guerra Híbrida Que aplican Contra Venezuela Es una guerra Fascista Es una guerra Multidimensional Multiagencial Que ha puesto En práctica Múltiples recetas Para derrocar No solamente A un gobierno Porque no solamente Es un gobierno Sino A la idea Revolucionaria Y libertaria Que representa Ese gobierno A la idea Que el mal ejemplo Que representa La revolución bolivariana Para el mundo Según Los yanquis En este tiempo La resistencia Del pueblo venezolano Ha sido una resistencia Creativa No es una resistencia Pasiva Es una resistencia Creativa Una resistencia Que ha sido Constante Constantemente Apostando También Y reafirmándose En su antiimperialismo La conciencia Del pueblo venezolano Ha sido clave Para resistir Todos estos embates En los últimos años Y a nosotros Y a nosotras Nos parece Muy importante Que el mundo Que nuestras hermanas Nuestros hermanos Del continente Cada día Podamos Fortalecer Cada vez más Los lazos de amistad Solidaridad mutua Y que podamos entender Y comprender En todas las latitudes Lo que ocurre en Venezuela Porque también Denunciamos Y aprovechamos La asamblea Para denunciar Esta especie De apartheid Que aplican Contra el proceso Revolucionario En Venezuela Negando Incluso Su carácter Revolucionario Muchas veces Y nosotros decimos Que bueno Todos estos años De resistencia De lucha Antiimperialista Tiene que ser Por algo Algo está pasando En Venezuela Que el imperialismo Estadounidense Sigue teniéndola En el epicentro De todos los ataques De todos los miserables Ataques Porque además Han sido demasiados Y constantes Luego El pueblo venezolano El bloque popular En Venezuela Ha sido convocado También A un proceso A esta resistencia Que hoy De la cual Se siente muy orgullosa La militancia Revolucionaria En Venezuela Ha sido convocado También A un proceso De revisión Le llamamos El renacer De la lucha Porque Este ataque Criminal Este bloqueo Estas medidas Coercitivas Unilaterales Que malamente Llaman Sanciones Detuvo En cierto momento En cierto En un periodo Muy importante De nuestra historia Y recién La avanzada Popular Revolucionaria La avanzada Que había planteado El comandante Chávez Chávez Para cada día Más Superar Toda la deuda Social Que recibió La revolución Bolivariana Con el triunfo Del comandante Chávez En 1999 Entonces Esto ha implicado Sobre todo Para nosotras Las mujeres Ahorita Que escuchábamos A la camarada Analu Ha implicado Sobre todo Para las mujeres En Venezuela Un ataque Sistemático Y un proceso De devolvernos A las luchas Más básicas O sea El proceso De precarización De nuestra vida Que implica Que muchas veces Tuvimos que Volver a la lucha Por los servicios Básicos A la lucha Por las cosas Más básicas Que ya la revolución Había superado Entonces Esto es muy importante Ahorita Este planteamiento De un renacer De la revolución Bolivariana Porque Nos invita A revisar Y de nuevo Posicionar Nuestro horizonte Socialista Y feminista En la lucha En Venezuela Y volver entonces A poner Sobre la mesa La necesidad De revolucionar De avanzar De rescatar Siempre El legado Revolucionario Del comandante Chávez Y su apuesta Por la construcción De un estado Comunal Que es un estado Socialista Que es un estado Que persigue Como dijo Chávez En palabras de Chávez Pulverizar Las estructuras Del estado Burgués Capitalista Que heredamos Y bueno Queridas camaradas Y camarados Ya terminando Decirles Que esto Que les he comentado Brevemente Esta resistencia Este renacer Y esta idea De revolucionar Nuestro proceso Es una convocatoria Que nos ha hecho A las revolucionarias Y los revolucionarios En Venezuela El compañero Presidente Nicolás Maduro Quien es Nuestro Presidente Obrero Que ha estado Junto a nosotros Junto al pueblo Durante estos nueve años Luego de la siembra Del comandante Chávez Que es justo el periodo Donde se ha Arreciado más La guerra Resistiendo Junto a nosotros Entonces Este proceso De revolucionar Es una convocatoria Que nos hace Y a la que el pueblo Todo está respondiendo Con mucha movilización Con mucha calle Y apostando Que si es posible En Venezuela Hacer un frente Al fascismo Hacer un frente Al imperialismo Y seguir defendiendo La idea De que un pueblo Puede ser soberano Puede tener Autodeterminación Y puede plantear Su propia vía La construcción del socialismo Comunal y feminista Muchas gracias Queridas hermanos ¡Chávez vive! Gracias Gracias Laura Vamos entonces Con la intervención De Goni Sosa De Todas Somos Micaelas Desde el Perú ¿Goni? ¿Por dónde anda? Ahí viene Bienvenido A Goni Bueno Muy buenas tardes Compañeros Compañeras Para mí Es muy importante Y agradezco Que nos llamen Para intervenir Y dar un poco De la situación Que vivimos En nuestro país Perú Yo creo Que todos Tienen conocimiento Que en nuestro país Tenemos 30 años De neoliberalismo Y eso ha hecho Que se privaticen Las empresas estratégicas Y con eso Ha llevado El más Más hambre Para nuestro pueblo Ha habido Desocupaciones De empleos Y eso ha permitido Que el pueblo También También se organice Una constitución Campesino Y de boicotear Y de boicotear Y de boicotear Toda la propaganda Dijimos Tenemos Tenemos la capacidad Y hemos demostrado Que el pueblo Puede poner un presidente Si hay una unidad Si hay una coordinación Entre todos los movimientos Y eso nos está costando Para darles una idea Él ganó las elecciones Y el jurado nacional De elecciones Se demoró Cinco meses Para decir Que Pedro Castillo Había ganado Las elecciones Ni siquiera Su constitución Que ellos tienen La respetaron En ninguna parte Creo del mundo Que ha demorado Cinco meses Para declararlo Presidente Y después de eso Tenemos un congreso Que prácticamente Le pone cabes Y el presidente Que también Ha soltado Una serie De relaciones Instituciones Que a las finales Nosotros Seguimos organizando Seguimos peleando ¿No? Para tener El país deseado Esa es una De las cosas Que nosotros Venimos A informar A que comparta Comparta con nosotros Los movimientos Que en este momento Están generando ¿No? Ahorita Pedro Castillo Ha presentado Un proyecto En el congreso Para una nueva Consulta Por una nueva Constitución Una asamblea Constituyente Ahorita En la mañana Un grupo De congresistas De Perú Libre Y de otros Movimientos Como Juntos por el Perú Han presentado Para hacer Actividades Con la población Y toda la derecha En conjunto Ha demorado Está oponiéndose A que los congresistas A que los congresistas Hagan Estas consultas Quiero también Una parte Que no lo he dicho Un momento De que Tenemos La desgracia Que todos los Ex-presidentes Han robado Están acusados De violaciones De derechos humanos ¿No? Y hasta un presidente Se suicidó Para no ir preso Entonces Nunca hemos tenido En la república De nuestro país Un presidente Rescatable Lo único Que nosotros Recordamos Y que fue Por un golpe De estado Velasco Alvarado Que hizo Una serie De reformas Que ahora Se están desapareciendo A través De los Gobiernos Neoliberales Que hemos tenido Eso es lo que Quisiera compartir Con ustedes Ahorita tenemos Una lucha fuerte Por crear Una asamblea Constituyente Que queremos Que se incluya En las elecciones Regionales Que va a ser En este mes De octubre También Quiero remarcar Que a nivel De movimiento Popular Nosotros Nos mantenemos Nosotros Como movimiento Popular Como movimiento De mujeres Todas somos Micaela Pensamos Que la lucha No es aislada Es en conjunto Y nosotras En cada base Participamos En todas Las organizaciones Que se van creando Para defender Al gobierno De Pedro Castillo A pesar Que él Ahorita No está cumpliendo Con todos Los ofrecimientos Pero pensamos Que él Tiene que Cumplirlo Pero también El congreso No lo deja Porque ahí Se ha unido Toda la derecha Entonces Ya no tengo Mucho tiempo Lo único Que Este Quería también Darle conocer Que nosotros Como Capítulo Perú Fuimos también Uno de los que Apoyamos mucho La formación Del ALBA Estuvimos desde Sus inicios Con todos los Esfuerzos En Colombia En diferentes Este Encuentros Y tengan El saludo De dos Organizaciones Muy fuertes Que apoyan El ALBA Que no han podido Venir Como la Junta No han podido Estar acá Por situaciones De trabajo Solamente Hemos venido Todas somos Micaela Y el movimiento Comunitario Alfa y Omega Contra su gran Compañero Carlos Román Bill Gracias 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 Cuando mi hija ALBA Nació Junto con La articulación Yo tuve La dicha De que Una amiga La cargara Muy recién Nacida En sus brazos Y le diera Su bendición Esa amiga Nos la asesinaron Berta Cáceres Pero ella está Aquí Berta Su hija Y líder Actual De Copin Y en Honduras También hay otro Proceso Muy interesante Que ella Queremos que ella En 5 minutos Nos cuente De Honduras Y que está Pasando Hoy Allá Bueno Muy buenos días A todas las personas Que participan En esta asamblea Bueno Decir de Honduras Que pues En este momento Pues es la excepción De Centroamérica Estamos hablando Con el compañero De Guatemala Venimos de Bueno Tenemos gobiernos Autoritarios Tenemos la materialización Del modelo extractivo Minero Muy feroz Y aunque somos Territorios Bastante pequeños Pues también Sintetizamos Conflictos Muy importantes Y muy grandes Bueno Decir que Pues lo que tenemos En Honduras Que es muy reciente También un proceso Electoral Luego de 12 años De golpismo Y posgolpismo Que abrió Pues también Una situación Para América Latina Bastante compleja Con esto De los golpes De Estado Pues disfrazados De transiciones Democráticas Y bueno Este Este gobierno Ha sido producto De la lucha Permanente Que ha tenido El pueblo de Honduras Que en todo momento Ha estado movilizado Y que hemos enfrentado Pues una situación Bastante compleja Y bueno El triunfo De Xiomara Castro Que pues De un partido De izquierda Pues es expresión En primer lugar De el hartazgo Del pueblo hondureño De estos gobiernos Autoritarios Violadores a derechos Humanos Y bueno Que han instalado También un empobrecimiento Muy sentido Para nuestro país Y bueno Que es una situación Económica Social Política Muy compleja Que no podríamos Describir En estos breves minutos Bueno Nosotras por supuesto Asumimos con mucha esperanza Este nuevo gobierno Porque es parte De nuestra lucha Sin embargo Entendemos También Que tiene Grandes retos Por superar En principio Pues son 12 años Donde toda la institucionalidad De nuestro país Ha sido construida Para beneficiar A pequeños grupos Económicos Para estar al servicio También de esta oligarquía Y para vulnerar Los derechos De las comunidades Y pues hacer Frente a esa situación No es nada fácil También bueno Nosotras planteamos Que uno de los retos Es la construcción De un nuevo ejercicio Político Que rompa La práctica Política Tradicional Que hemos tenido En nuestro país Que rompa Ese autoritarismo Y que bueno Se construya En consenso Con las organizaciones Y los movimientos Que hemos estado En la lucha Poniendo Bastantes temas De debate Y bueno Reclamando también Nuestros derechos Entonces para nosotros Es un momento De pensarnos En construir Ese algo diferente Sabiendo que Algo que también Ha caracterizado Nuestro país Es que hemos tenido Situaciones políticas Bastante inestables Que a este gobierno Ya le quedan Tres años y pico Y que sabemos Que las transformaciones Del pueblo de Honduras Pues no van a suceder En estos tres años Nuestro planteamiento Verdad Es poder sentar Las bases Para ir discutiendo Y enfrentando También lo que tenemos En nuestro país Y que bueno Debe tocar Grandes temas estructurales Como lo es La matriz energética La matriz Del modelo económico Que ahorita Está basado En el extractivismo Y bueno Que esos son temas Muy delicados Y que sabemos Que en el momento En que empiecen A abordarse También van a generar Inestabilidad política En nuestro país Por parte de estos Sectores conservadores Bueno Un tema también Muy importante Para nosotros Es el abordaje Del sistema de injusticia Que hay en nuestro país Y que bueno Como decimos Lo que se logre Materializar En estos tres años Y pico Que quedan De este gobierno Pues logre sentar Las bases De una verdadera De una verdadera transformación Decir que bueno Que para Honduras Son muy importantes Los aprendizajes Que tenemos De las otras situaciones En América Latina Para empezar Saber que los cambios No se dan De la noche a la mañana Sino que son procesos Que llevan su tiempo Y en los cuales Las organizaciones Y los movimientos sociales Debemos mantener Nuestra beligerancia Y nuestras posiciones De lucha Muy fuertes Verdad Que pues En el caso de Honduras Sabemos que Pues el gobierno De Doña Xiomara No va a tener La capacidad De desafiar El modelo económico Que está constituido En nuestro país Y que esa debe ser Una lucha muy fuerte Que tenemos que dar Todo el pueblo de Honduras Para poder generar Esa transformación Que queremos Y bueno Decir que Para nosotras A la par De mantener Esa beligerancia También mantener Nuestra independencia Como organizaciones Y movimientos sociales Para que el proyecto Político Social Del pueblo de Honduras Pues no caiga Tampoco por Los errores Gubernamentales Pero decir que sí Es un momento Muy importante Para nuestro país Que para nosotras También celebramos Con alegría Con esperanza No tener un gobierno Nefasto De estos que teníamos Y que bueno Nosotras estamos También en constante Diálogo Mantenemos siempre Nuestras posiciones Críticas Refundacionales Profundas Pero que también Tenemos mucha esperanza De este momento Y que esperamos También tener Los espacios De intercambio Y de debate Con los países Sé de América Latina Que estamos En lo que se dice Esta nueva oleada No sé si ese término Es correcto Pero bueno Decir que sí Tenemos mucho Que aprender De la propia experiencia Latinoamericana Y saber que bueno Los poderes Que están instaurados En nuestro país Son muy fuertes Muy desafiantes Pero que bueno Estamos desde Los pueblos indígenas También desde Las luchas feministas Y todo lo que nos queda En Centroamérica Y en Honduras Por avanzar En el tema De los derechos sexuales Y reproductivos Pues ahí En pie de lucha Pues tratando De que se cumplan Los sueños Por los que hemos venido Luchando tanto tiempo Y también los sueños De nuestros Y nuestras mártires ¡Certa no murió! 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 Voy a hacer una adivinanza ¿De qué país Es el partido Por el socialismo Y la liberación? ¡Estamos venidos! Ah mira aquí Hay gente que sabe Bueno Vamos a invitar A Ben Becker Del partido Por el socialismo Y la liberación De Estados Unidos Para que nos cuente Qué pasa Como decía Martí Allá en el monstruo Adentro Así es Bueno primero que nada Quería saludar A todos De parte De todos De todos Los distintos Movimientos Sociales De parte De Estados Unidos Lo primero que quiero decir Es que Hay un sector Hay un sector de izquierda Y un sector de izquierda Genuino En los Estados Unidos Aunque la izquierda En nuestro país Ha sido Muchísimas Fueron Durante décadas De represión En un lado Y cooptación En el otro Aunque la izquierda Se vio Muy afectada Por todas Las represiones Que sufrimos De parte De los grupos De derecha Pero hay Una izquierda Genuina Que se ve Identificada Con todas Las izquierdas Que estuvimos Viendo Aquí Del sur Global Y que no Tiene miedo De pararse Al lado De todas Las revoluciones Sociales Que están Por venir En Latinoamérica Este año En Los Ángeles Joe Biden Va a organizar Con la OAS Un so-called Summit For Democracy Este año En Los Ángeles Joe Biden Va a organizar Con la OAS Una cumbre Para la democracia Y sepan que afuera Va a haber miles De personas Que van a decir Que esta No es una cumbre De la democracia Es una cumbre De la hipocresía No puede ser Una cumbre De las Américas Si Cuba Venezuela Y Nicaragua No están Invitados ¿Y qué derecho Tiene Joe Biden O cualquier otro Líder estadounidense Para lecturar El mundo De la democracia En esa misma ciudad En esa misma ciudad Donde se va a hacer La cumbre Ahora hay una Ola De desalojamientos Y hoy aquí presente Tenemos a una Compañera De unión De vecinos Que está Organizando A todas Esas personas Que fueron Desalojadas ¿Cómo podemos hablar De la democracia Cuando la mitad De la población Está en O cerca De la pobreza Trabajando 40 O 50 O 60 Hores a week Y todavía no Pueden pagar Tus billes Y aún así No podemos Cubrir Nuestros gastos Básicos Y aquí también Tenemos a Ben Que está liderando La organización De trabajadores De fast food Del sur De los Estados Unidos Y cómo podemos Hablar de democracia Cuando miles De millones De personas Vecinos Amigos Murieron Por la pandemia De COVID Exponiendo El gran fracaso Del gobierno Estadounidense A nivel Federal Estadual Y local ¿Puede este gobierno Darnos cátedra De la democracia De la democracia? En estos dos años De pandemia El gobierno De Estados Unidos Luego de ello No pudo Aprobar Ni siquiera Una sola Ley Relacionada Con la salud Pública Y la situación Económica Y social Para la clase Trabajadora Está peor Que nunca Entonces no hay duda De por qué Se está cuestionando La legitimidad Del gobierno De una forma Sin precedentes Y desde adentro Del gobierno En los Estados Unidos Vemos un gran incremento En el interés Hacia el socialismo Que no vemos Hace ya muchas décadas En Estados Unidos Y para nosotros Es inevitable Que esto va a llegar Y vamos a seguir Trabajando Con los movimientos De izquierda Del sur Y de Latinoamérica Ahora el gobierno Está tratando De recuperar La legitimidad Que perdió En estos últimos Dos años Están utilizando La guerra En Ucrania Están utilizando Militarismo Están utilizando Los viejos Discurso Del gran sueño Estadounidense Para vendernos La idea De que son legítimos Entonces para nosotros Luchar por la fuerza Trabajadora Para mejorías económicas Y políticas Es necesario Luchar en contra De este gobierno Y exponerlos Por lo que son Estamos aquí Para aprender De ustedes Hoy Sobre todo De sus estrategias Sus tácticas Sus trucos Todo lo que podamos Aprender Para llevarlo A Estados Unidos Muchas gracias Por la invitación Y realmente Esperamos mucho Esta semana Para seguir aprendiendo De ustedes Gracias Ven Ven acá ¿Cómo puede hablar De democracia El gobierno De Osvalde Que contrario A todo lo que prometió En medio De una pandemia Ha mantenido Sobre la isla De Cuba Su pueblo Las mismas 253 medidas Del gobierno De Donald Trump Abajo El bloqueo De los Estados Unidos Contra Cuba Venezuela Nicaragua Abajo Ahora Él dio una noticia Que es muy importante Recordarán La cumbre De las Américas De Panamá Recordarán La cumbre De las Américas De Perú Que nos movilizamos A esa cumbre De la Falsa Cumbre De las Américas Falsa Hasta por su tema Los hermanos Y hermanas De Estados Unidos Están organizando La cumbre De los pueblos En Los Ángeles Entonces Es una tarea Muy importante De ustedes Que todo El que tenga Visa De Estados Unidos En sus organizaciones Y buscando Los recursos Tome contacto Con la delegación Que está aquí De Estados Unidos Porque tenemos Que lograr Colocar Gente Y movilización En esa cumbre De los pueblos Que si va a ser La verdadera cumbre De la democracia Por lo demás En esa cumbre De las Américas Que va a tener lugar En Los Ángeles Invitan A la sociedad civil Trucha Como dicen los argentinos Facha Mucha gente Contrarrevolucionaria De Venezuela De Cuba De Nicaragua Y otros Falsos representantes De nuestros pueblos Entonces Como allí Van a haber un lugar Donde nos vamos A reunir Los genuinos Representantes De los pueblos Por favor Es una tarea Política De primer orden Busquen Registren Quien de sus organizaciones Tiene Visa La logró Tener La logró Mantener Comuniquémonos A ver si resolvemos Los problemas De recursos Artistas Intelectuales Trabajadoras Y trabajadoras Y lograr Movilizarnos A Los Ángeles En junio Para dar una respuesta Allí Dentro de Estados Unidos En solidaridad A la que El legítimo pueblo De los Estados Unidos Está organizando Entonces Ahora Gracias Ben Porque colocaste Un tema De movilización Muy importante Para nosotros En los próximos meses Claudia Va a dar Algunas orientaciones Entonces Sobre Cómo vamos a continuar Porque hay unos cambios Y quienes no puedan Participar en persona Va a haber Espacios virtuales O sea que De todas formas Mantengámonos En contacto Para que la presencia De Latinoamérica Y del Caribe Esté presente En ese espacio Que es sumamente importante Para el intercambio Pero también Para crear Los puentes Que el capitalismo Pretende romper En todo momento Y de todas formas Agradecer al panel Como bien dijo Joel Es un panel De gala Agradecer A las intervenciones Y un tweet Pero me tocan Hacer algunas orientaciones Y después le doy el tweet ¿Le parece? Ok Ok Está bien Bueno Las orientaciones Que vamos a dar Son las siguientes Habíamos dicho Al principio Que íbamos a hacer Trabajo por comisiones Resulta que Por el tema Del tiempo Y porque empezamos Un poquito retrasados Que por cierto Gracias a todas Y a todos ustedes Que se mantuvieron Bien tranquilitos Y tranquilitas Que participaron En el ejercicio De conocerse Que ayudaron A mover las sillas Que por cierto Vamos a tener Que volverlas A mover al salón Así que No se hagan Los desconocidos Y las desconocidas Esa tarea Nos toca A todos y a todas No vamos a tener El trabajo En comisiones Hoy Pero es algo Que vamos a venir Trabajando Desde mañana Vamos a pasar Al almuerzo Que sé ¿Quién tiene hambre? Eso Vamos a comer Esa es la buena noticia Vamos a pasar Al almuerzo Y luego A las 4 de la tarde Hay otro panel Que es el panel De coyuntura Argentina Es importante Ya que estamos En Argentina Conocer Cuál es el contexto Actual De las luchas En Argentina Así que A las 4 de la tarde Pasamos Al salón Principal Y vuelvo Y reitero Que el movimiento De la silla Es de todos Y todas Así que A mover sillas Cuando nos toque Participar Del salón Otra orientación Es Que quienes No se hayan Registrado Sean ustedes Argentinos Y argentinas O internacionales Tienen que registrarse En el espacio De la cafetería Y luego Gonzalo Me dice Que Paz Pausa Una Pequeña Corrección De último momento No es necesario Llevar las sillas Porque ya Otro grupo De compañeros Y compañeras Acomodó sillas En el otro lugar A agradecer A los compañeros De la compañera Que hicieron el trabajo Nos evitaron el trabajo Bueno En todo caso Muchísimas gracias De nuevo A los panelistas A las panelistas Camil Tiene un tweet Antes de terminar Recordemos Que el capitalismo No muere de crisis Tenemos que destruirlo Con nuestras revoluciones Viva Fidel Viva Fidel Viva Chávez Viva Viva la resistencia Del pueblo de Haití Viva 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 la heroica resistencia Del pueblo de Puerto Rico Viva Los últimos años Han sido muy difíciles Para los pueblos De nuestra América Años de luchas Retrocesos Resistencias Pero también de victorias En la tercera asamblea De ALBA Los movimientos sociales Y organizaciones políticas Del continente Vamos a encontrarnos Y atrasar el camino Para que unidos Y unidas Sigamos escribiendo Nuestra historia Síguenos por nuestras Redes sociales Para conocer más De este encuentro ALBA Movimientos Rumbo a la Tercera Asamblea Continental ¡Suscríbete al canal!